La Fundación La Fundación, digamos que tengo, estamos apoyando todos estos emprendimientos. La radio que está aquí es también la radio de la Fundación. Así que esto lo estamos apoyando con todo el corazón. Es importante porque es el esfuerzo, es no vivir de la dádiva, sino de la organización. Cada puestito es un grupo de gente que trabaja haciendo distintas cosas, ¿viste? Y la gente se la rebusca, ¿viste? Y vive con dignidad, que es lo que uno busca, ¿no? ¿Por qué la universidad tiene que tener un sentido social? Los muchachos que acá estudian no es para triunfar individualmente, sino que toda su capacidad intelectual tiene que tener una repercusión en el pueblo, en lo social, en la justicia. Si no, ¿para qué estudiar? Es el trabajo y la dignidad, la cooperativa, la común unión, ¿verdad? El trabajar juntos, el esfuerzo propio, digamos, es de la ayuda mutua. Esto es fundamental, ¿no? Es volver un poco a la dignidad del trabajo.